La maestra Elba Esther Gordillo reapareció públicamente en un mensaje a medios de comunicación. Vestida con trajes astre negro y blusa blanca, aseguró que fue víctima de una persecución política, pero que ahora que está en libertad, la reforma educativa se derrumbó. Recupere la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado, dijo la maestra, una frase que generó un estallido de aplausos de sus simpatizantes que se mezclaron con los medios. En total fueron cerca de 200 personas que llenaron en Salón Castillo del Hotel Presidente Continental. No te pierdas, Elba Esther Gordillo reaparece después de cinco años en prisión fue tanta la afluencia, que el salón fue insuficiente para la prensa y simpatizantes de la maestra que unas 50 personas se quedaron afuera, incluso, intentaron dar portazo pero el personal de seguridad lo impidió, pero aún así se escucharon gritos afuera del salón. Con una sonrisa fresca, Elba Esther estuvo acompañada por simpatizantes encabezados por Rafael Ochoa, líder del Sintec quien siempre ha dicho que ella debe ser la presidente del sindicato. Elba Esther Gordillo fue clara en afirmar que ella fue víctima de persecución política, pero también en que otras víctimas fueron los maestros quienes sufrieron una campaña de desprestigio y para eliminar sus derechos, sin que el sindicato los defendiera. Lamento que quienes debían defenderlos no lo hicieron y nos traicionaron, dijo, y de nueva cuenta sus simpatizantes estallaron, pero esta vez no solo con aplausos, sino con enojo. Este mensaje no tenía explícito el destinatario pero implícitamente fue para Juan Díaz de la Torre, actual presidente del Sintec. Política Estas son las frases que marcaron la reaparición de Elba Esther el Sintec nunca antes había enfrentado a la autodestrucción como resultado de la abyección. En cada rincón de México, en cada escuela pública se percibe la crisis sindical, se exige un sindicato fuerte y unido, aseveró punto durante los once minutos que duró el mensaje. Gordillo Morales mantuvo una actitud relajada, como si estuviera declamando un poema. No leyó, presentó la sentencia absolutoria y mantuvo contacto visual con todo el auditorio. Era su escenario y así lo demostró punto ya sea hablando del compromiso de los maestros con la sociedad, la crisis educativa y lo necesario que es es cambiar la dirección de la educación en México. La maestra no dejó de criticar a Aurelio Nuño, aunque veladamente. Se prefirió gastar en propaganda que invertir en un programa efectivo para mejorar las condiciones de la educación, dijo. Afuera del hotel la situación fue diferente, un grupo de personas protestaron contra el regreso de la maestra. Pero adentro eso no afectó, ya que pese a que el mensaje duró unos minutos, los simpatizantes de Elba Esther en estos momentos hacen fila para pasar a un salón contiguo para saludarla. ¡Gracias!